Yo creo que ni en los mejores tiempos del PRI se hacía precisamente esto, lo que ustedes tanto reclaman, que bueno, pues que el PRI era súper malo, pero ustedes todavía son peores. Por supuesto que todos queremos un mejor sistema de justicia, hoy más que nunca y en estos tiempos queremos una justicia que pueda ser pronta y expedita, eso es lo que anhelamos todos los mexicanos. Por supuesto que queremos terminar con la corrupción, queremos terminar con lo que son los privilegios. Hoy más que nunca estamos preocupados, pero tenemos que ocuparnos de aquellas mujeres que han sido violentadas. Por lo tanto, como lo he comentado en otras ocasiones, que he tenido la oportunidad de estar aquí en esa tribuna, tal parece que ese Senado se ha convertido en una oficialía de partes y lo digo con conocimiento de causa como tal. Tres días en presentar esta iniciativa y ya se está aprobando, sin discusión, simple y sencillamente fact-track, así. Pero por el otro lado, ya están reconociendo, ya están reconociendo que hay errores en esta reforma.